Todo preparado para que arranque la carrera senior femenina aquí en Venda de Baños en Valencia. Aquí van a competir buena parte de los integrantes del equipo español masculino que se alzara de forma merecida con ese oro. En los europeos de Belgrado la semana pasada en la capital de Serbia. Van a estar compitiendo Mohamed Marjum, Iván Fernández y Javier Guerra. España que revalidó ese título de campeona de Europa conseguido en 2012 en Budapest, en Hungría. Han recorrido esas cinco vueltas al circuito A de Venda de Baños para de nuevo meterse en el último giro al circuito de Venda de Baños. Ahí pueden ver ya algunos de los integrantes. Con el dorsal 15 podemos ver a Javier García del Barrio. Con el dorsal 1 al kenyata Jairus Kipchoge Beirich. Uno de los favoritos evidentemente. Con el dorsal 2 al también kenyata Ciprian Kimorgur Kotut. Este es Javi Guerra. Y viene de competir también en Belgrado. Nombre sinónimo de éxitos en el cruz, un nombre que se ha pasado al maratón y que de hecho se proclamó campeón de España en La Coruña. Dorsal 21 para Sergio García. Repasando dorsales en esta carrera senior masculino. Dorsal 4 para el portugués Nuno Costa. Con el 11 Mohamed Marjoum. El español con el 12 Roberto Alaiz. Con el 10 Antonio Núñez. Con el 8 Ángel Mullera. Y con el 5 a su derecha el ugandés Simón Ayeko. Con el 6 James Moyben. Una nutrida y notable presencia de cruzistas aquí en venta de baños. Más o menos la misma temperatura que en la carrera femenina. 5 grados centígrados. 5 grados positivos en venta de baños. A punto de que arranque ya la carrera. Recuerden 10.575 metros. Y vamos a ver quién toma la alternativa. Un arranque durísimo por parte de Mohamed Marjoum. El español al igual que por parte del kenyata Jairus Kipchogevídech. Explosivo el inicio por parte de también Ángel Mullera. Que se coloca entre los 5 primeros. El obstaculista español pero Mohamed Marjoum. Que sale a mil revoluciones. El español que estuvo fantástico en Belgrado. Mohamed Marjoum. Pues sexto en esos europeos de Belgrado. Que se coloca ya tirando del grupo. A continuación se ubica el dorsal 1. Jairus Kipchogevídech. Y pueden ver al grupo que ya empieza ya a estirarse. A pesar de todavía no encontrarse ya. En el recorrido total del cross de venta de baños. Por cierto que Ángel Mullera es el último clasificado de momento. Con el dorsal 8. El atleta catalán. Se va a meter ya en el circuito. Grande. 5 vueltas de 2.100 metros. Y ahí a Mohamed Marjoum. Que cede la primera plaza. Al kenyata Jairus Kipchogevídech. Especialista también en 3.000 obstáculos. Que de hecho ayer acabó cumpliendo 21 años de edad. El kenyata nacido en 1992. Vamos a esperar también la buena predisposición por parte del portugués Nuno Costa. Y a diferencia de la carrera senior femenina aquí el grupo empieza ya a estirarse de forma clara y evidente. Se manifiesta en este primer giro de 2.100 metros. Ritmo endioblado por parte de Jairus Kipchogevídech. El kenyata. Genia que suma aquí seis victorias en las diferentes ediciones del cross de venta de baños. Y Mohamed Marjoum que está, insistimos, enchufadísimo. Se está mostrando como uno de los mejores atletas españoles de la temporada con brillantes y notables actuaciones. Pues sexto en Belgrado, tercero en Soria y noveno en Atapuerca. El atleta español de origen marroquí. Que acabó adquiriendo la nacionalidad española en 2011. Y que de hecho en Belgrado acabó compitiendo por primera vez con la selección senior española. El atleta Javi Guerra es el hombre que abre este grupo perseguidor. Aquí pueden ver como sigue tirando del grupo el kenyata Jairus Kipchogevídech. Con Mohamed Marjoum como único español en la cabeza de competición. Kipchoge, Kimorgur, Kusuro, Ayeko y Marjoum. Cuatro africanos y un español y Javi Guerra a continuación. Estamos también bien ubicados con el dorsal 12 a Roberto Alaiz, el night running. Está casi, casi ahí corriendo de la mano de Javi Guerra. Evidentemente satisfecho el responsable del equipo español de Kroos, José Ríos, con motivo de ese oro. Por parte de Alemayejo Bechabe a nivel individual y por parte del equipo senior español en Belgrado. Ahí ya enlaza Javi Guerra con la cabeza de competición, con lo que se va a conformar un grupo bastante interesante cuando ya crucen por primera vez la línea de meta. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Dieciséis atletas pueden acabar de compactar la cabeza de competición. Cuidando el favorito, el kenyata Jairus Kipchoge Birec. Al igual que Mohamed Marjoum, un hombre entregado al equipo español y que de hecho cuando se nacionalizó español dijo que quería devolverle a España todo lo que este país le había dado a él. Ahí abriendo un poquito de hueco Mohamed Marjoum. Está cerrando el año 2013, sencillamente espectacular. El atleta del Clínica Dental Seone Pampín, entrenado por Luis Miguel Landa, con residencia en Madrid. Aquí le pueden ver con el dorsal once, ahora segundo es el kenyata Ciprian Kimmur Gurkotut. Y tercero su compatriota Jairus Kipchoge Birec. También progresando con el dorsal catorce, Iván Fernández del Viquila. Javi Guerra un poquito más hacia delante. Con el dorsal quince vemos a Javier García del Barrio. Y con el dorsal seis un poquito rezagado, James Moyben, que también ha sido uno de los últimos inscritos aquí en veinte de baños. Marjoum con los dos kenyatas, ya acercándose a la línea de meta. Sales once, dos y uno. Y a continuación con el tres podemos ver al ugandés Geoffrey Kusuro. Eso coloca ahí a rebufo de los tres primeros clasificados. Dorsal cuatro pasa al portugués Nuno Costa. Con el siete lo hace Jafit Mavi del club Guadalajara. Y con el dieciséis, Óscar Fernández del atletario Isaac Viciosa Club. De nuevo se coloca en primer lugar Simón Jairus Kipchoge Birec, perdón. Y ahí Javi Guerra intentando también enlazar con la cabeza de la competición. Y cerrando este grupo perseguidor, Javier García del Barrio. El aleta local, que fuera vigésimo en Atapuerca. Ya se cumplen los dos mil cien metros primeros de la carrera. Mohamed Marjoum siempre mirando hacia atrás para ver si acaba de enlazar algún que otro aleta con la cabeza de la competición. Bueno, pues ahí estamos tres primeros a punto de... Poco más de seis minutos para tener una primera referencia de paso después de los primeros dos mil cien metros. Pero el ritmo sigue siendo bastante vivo aquí a falta de cuatro vueltas todavía. Por detrás, atención también a la progresión de Javi Guerra. Buen rendimiento del segoviano Javi Guerra, que ahora se coloca quinto. Sexto es Iván Fernández del Viquila. Dos atletas del Viquila ahí, quinto y sexto respectivamente. Seis treinta y uno al paso por primera vez por la línea de meta. Es el primer obstáculo con el que se encuentran los atletas en el día de hoy. Encara en primer lugar el kenyata Siprián Kimorgurkotut. Pero poco a poco, acercándose el grupo comandado por Javi Guerra. Este es otro grupo encabezado por Javier García del Barrio. Pasa también Alejandro Fernández y hace lo propio Óscar Fernández. Muy entero está Javi Guerra en el día de hoy. A continuación se coloca Simón Ayeko, el ugandés. Otro especialista de los tres mil obstáculos. Este año acabó compitiendo en Quintanar, donde Roberto Alaiz le acabó robando la cartera. De hecho Simón Ayeko, también apuntarles como circunstancia anecdótica, hizo de liebre de Carlas Castillejo en ese campeonato de España de maratón. Sufriendo ya Mohamed Marjum, ya que se están marchando los dos kenyatas. Jairus Kipchogevirec y Chiprián Kimorgurkotut. Dos kenyatas nacidos además en el 92. Muy enteros de momento. Los dos atletas africanos. Aquí, Kenyake, de conseguirlo hoy, lograría su cuarta victoria consecutiva en venta de baños. En 2010 lo consiguió Lukas Kimeli-Rotic. En 2011, Filemón Kimeli-Limo. Y en 2012, Vincent Sheppcock. Y de hecho, en 2010, podio completo de atletas kenyatas. Con Kimeli, con Kiprop y con Kipkogev. El año pasado, primera y segunda plazas para Sheppcock y Kipgemoy. Y tercera para Antonio Jiménez Pentinel, el sevillano, en la edición pasada del cross de venta de baños. Ese grupo que viene a continuación con Javi Guerra. Con el también africano, Simón Ayeko. Los dos atletas del Viquila. Tirando, evidentemente, con Mohamed Marjum. Iván Fernández. Atleta español, décimo en esos europeos deble grado. Y oro por equipos. El pupilo, el discípulo de Martín Fiz. Cuando regresamos a la cabeza de la competición. Con Kimul Gorkotut y con su compañero y compatriota, Jairus Kipchogevirec. Intentando enlazar Joffrey Kusuro. El ugandés con la cabeza de la competición. Aunque van a tenerlo complicado. Habida cuenta del ritmo que están ahora imprimiendo los dos keniatas. Pero bien, bien ahí Javi Guerra. Que se coloca ya quinto con Mohamed Marjum. Sexto. Con Iván Fernández. A continuación de Javi Guerra. Han recortado ligeramente la ventaja de la que disponían los dos keniatas. Pero la victoria se va a decir entre estos seis hombres de forma clara y evidente. Diez minutos de competición. Recuerden, paso por la meta. 6'31". Trote fantástico por parte de los dos keniatas. Pero también las sensaciones del grupo perseguidor están siendo francamente muy, muy buenas. Ciprián Kimorgur Kotut. Atleta completamente polivalente. Nacido en el 92. Que de momento está llevando de la mano a su compañero Jairus Kipchoge Birec. Estamos viendo también, al igual que en la carrera femenina, un guión más o menos previsto. Tirando inicialmente los dos keniatas. Y a continuación, un total de tres españoles prácticamente. Con lo que evidentemente Javi Guerra, Iván Fernández y Mohamed Marjum están llevando a cabo una carrera buenísima. Dos atletas del Viquila. Y Mohamed Marjum del clínica dental Seohane Pampin. Aquí luchando por plazas de podio con el permiso del jugandés Jofri Kusuro. Un hombre que sabe lo que es competir en mundiales, en Juegos Olímpicos, en la prueba de 10.000. Ahí pasa a continuación Roberto Alaiz, Simón Ayeko, Javier García del Barrio, el aleta local. En el dorsal 81, Gaby Navarro del atletismo Motilla. El 13 lo hace Alejandro Fernández. Y ahí repasando, dorsales. Cuando ya estamos a punto de terminar la segunda de las cinco vueltas previstas en esta carrera senior masculina. Aquí tirando Jofri Kusuro, el ugandés. Asistimos en Londres, compitiendo en los 5.000. En Pekín y en los mundiales de la EWO en 2011 y en los de Berlín en 2009. Fue cuarto en el mundial junior de Vido Gotsk en 2008. Que ha competido en cuatro campeonatos del mundo de cross. Fue décimo tercero en el cross mundial de punta hombría en 2011. Y prácticamente cerrando el grupo con Mohamed Marjum. Y yo me meto aquí en el grupo, ya llegará mi momento para intentar... Ya llegando Jairus Kipchogevirec y Ciprian Kimorgurkotut. Le van de nuevo a presentarnos un tiempo buenísimo en este segundo giro al circuito capital de venta de baños. Dándose rebos los dos keniatas, los dos compañeros de país, los dos compatriotas. Y ahí, alentados por atletas que han competido o que van a competir a continuación aquí en venta de baños. Recuerden, primer giro, 6'31. Unos 12'50 y pocos segundos, el tiempo que van a consumir los dos keniatas para acabar de dibujar esta segunda vuelta. 12'52 y van a pasar exactamente a 5'6 segundos el grupo perseguidor. Encabezado ahora por Iván Fernández. Por atleta también del equipo, Viquila. Que de hecho lleva varios años ya creciendo a gran nivel. Y que como pueden comprobar tiene un estilo más que elegante. Académico el estilo prácticamente de Iván Fernández. Que fue noveno en el campeonato de España de cross de este año. Y que en Belgrado fue un décimo. Séptimo en Soria, quinto español. Y dúo décimo en Atapuerca, cuarto español. Estamos en la tercera de las cinco vueltas. Llegando ya, aproximándonos al ecuador de la carrera. Y ahora tirando del grupo, perseguidor Iván Fernández. También tremendamente regular en este año 2013. Cabeza para Jairus Kipchogevirec, el keniata. Y ahí Iván Fernández que está intentando dejar un poquito cortados a Javi Guerra. A Mohamed Marjum y al ugandés Jofri Kusuro. Pero la victoria no se le va a escapar a ninguno de los dos keniatas. Aquí no va a haber casi casi vuelta atrás. Recuerden que en Soria, repasando resultados de este año 2013 antes promedios. La velocidad de cada kilómetro 3,4. Y la de la segunda vuelta 3,1. Vamos a contarles que en Soria ganó el ugandés Juru Dixon. En Atapuerca, Imane Merga. En la Constitución, Emanuel Bet. Y en el cross-caste de la manchego, Roberto Alaiz. Rompiendo ese dominio dictatorial de los atletas africanos en las tres pruebas anteriores. Sigue siendo tercero Iván Fernández. Cuarto Javi Guerra y quinto el ugandés Jofri Kusuro. Se clarifica un poquito más ese grupo perseguidor. Y han pasado a seis segundos de la cabeza de carrera. Cuando han cruzado por segunda vez la línea de meta. Y sigue ahí los relevos entre Jairus Kipchogevidec y Chiprián Kimorgur Kotut. Bajo la niebra de venta de baños en Palencia. En la comunidad de Castilla y León. Sin olvidarnos de esas pruebas. Categoría Junior, Juvenil, Cadete, Infantil, Alevín y Benjamín. La matinal en este domingo 15 de diciembre que empezó a primera hora. Y que prácticamente va a concluir con esta carrera senior masculina. Y pueden ver ese correr elegante por parte de Iván Fernández. Ahora cuarto se coloca Jofri Kusuro y quinto es Javi Guerra. Iván Fernández está firmando, insistimos, un 2013 casi casi inmejorable. El atleta español Iván Fernández. Cuarto en el Campeonato de España de 5.000. Lo bueno en el Campeonato de España de Kroos. Campeón de España de la miña en ruta. El atleta del Viquila. Vitoriano del 88. Siguen ahí cambiándose los papeles. Los dos keniatas. Ya casi casi superado el ecuador de la competición. Ya en cuanto pasen por la meta. Vamos a comprobar si esos seis segundos. Siguen siendo una renta importante para ellos. O si por el contrario incluso la acaban mejorando. Los dos keniatas. Cabeza de carrera. Aquí en 20 de baños. Tirando ahora al Chiprián. Kimorgur Kotut. Iván Fernández con el ugandés Jofri Kusuro. Yo creo que la diferencia va a aumentar evidentemente al paso por la línea de meta. Unos nueve, diez segundos más o menos de diferencia entre Iván Fernández y los dos keniatas. Marjum que está por detrás de Javi Guerra. A continuación viene Roberto Alaiz. Ganador, lo hemos dicho anteriormente, en el cross cacheadero manchego. Y lo pueden ver con el dorsal doce. Y a continuación con el cinco parece el ugandés Simón Ayeko. Y pegadito a él Javier García del Barrio. El atleta local que está protagonizando una carrera sencillamente casi casi perfecta. Y aproximándose por tercera vez a la línea de meta. Los dos representantes de Kenia. Kenia que sumaría su séptima victoria. Por países aquí en el cross de venta de baños. Con la que sería la cuarta victoria consecutiva para un atleta keniata. Recuerden que el leonés Sergio Sánchez fue el último ganador a nivel español. Tras imponerse en 2009 al keniata Josep Ebuya y al español Alemayejo Betsabe. Doble ya campeón de Europa de cross. De campo a través pasa Javi Guerra. Y aquí ya en la cuerda del estadio de venta de baños. Jairus Kipchoge-Virec y Ciprian Kimorgurko-Tut. Llevan a cabo esos relevos casi casi perfectos. Y que muy posiblemente se lo van a jugar en el último giro. En la última vuelta de 2.100 metros de recorrido aquí en venta de baños. Seis segundos al paso por el anterior cruce de la línea de meta. Y la diferencia que va a ser todavía más, más notable. Últimas dos vueltas en venta de baños. Y a Jairus Kipchoge-Virec con el dorsal 1. Un hombre que también sabe lo que es participar en la Liga de Diamantes de la IAA de la Federación Internacional de Atletismo. Tercero va a ser Iván Fernández. Cuarto el ugandés Jofri Kusuro. Y quinto Javi Guerra. Y al fondo aparece el también español Mohamed Marjoum. La diferencia con Iván Fernández son 11 segundos. Aparece también Roberto Alaiz, el atleta leonés. Aunque pueden ver con el dorsal 12 del equipo Night Running. Ya entre Roberto Alaiz y el resto hay una diferencia más que notable. Ya cuarta y penúltima vuelta en venta de baños. Lo dicho Jairus Kipchoge-Virec. Un hombre también especialista en los 3.000 obstáculos. Con buenos resultados en la Liga de Diamantes. Ahí también alentando el público a Iván Fernández. Que sigue con esos 11 segundos perdidos con los dos keniatas. Iván Fernández que podía rubricar aquí en venta de baños. Uno de sus mejores resultados de la temporada después de la séptima plaza en Soria. De la undécima en Belgrado y de la duodécima en Atapuerca. Con lo cual hoy podría ser por fin el mejor español en una carrera de campo a través. Velocidad media 3.03 de la tercera vuelta 3.02. Sigue con ese registro elevado rápido los dos atletas africanos. Cabeza de carrera desde prácticamente la segunda vuelta. Recorrido global de 10.575 metros. Hoy no hay barro, no hay agua, no hay hielo. El piso bastante seco, prácticamente seco, muy rápido. Y aquí pasa de nuevo Iván Fernández. El atletismo Viquila. Apuesta ganadora por parte de José Ríos. El responsable del equipo español de cross de campo a través. Y que tan buen resultado le dio con motivo de esos europeos de Belgrado. Javi Guerra. Se coloca ya cuarto. Fenomenal el atleta español. Y quinto es el ucandés Jofri Kusuro. Intenta abrir un poquito de margen el segoviano Javi Guerra. Con el africano Jofri Kusuro. Y por delante sin cambios importantes. Y lo ha apuntado inicialmente que muy posiblemente. Los dos keniatas van a jugárselo en los últimos mil metros. Y es que ninguno de los dos, como no parece que vaya a acontecer, desfallezca en los últimos kilómetros. Resiste Iván Fernández. El atleta del Viquila. Y sigue manteniendo esa fenomenal forma y acúmulo. En esos europeos del Belgrado del pasado domingo. Un atleta con un presente fantástico. Y un futuro todavía mejor. El de Iván Fernández. Con esa anécdota que vimos con Abel Mutay, el africano. Al que acabó dejando ganar Iván Fernández en el cross de burlada. Cuando el keniatra se acabó parando. Cuando había confundido la línea de meta. Iván Fernández se paró. Y le indicó a Abel Mutay, al keniatra, donde estaba finalmente la meta. Con lo que Abel Mutay acabó ganando el cross de burlada. En ese gesto impecable deportivo. Tremendamente deportivo por parte del atleta del Viquila. Dorsal 1 para el keniatra, Jairus Kipchogevirec. Dorsal 2 para el también keniatra, el Ciprián Kibor Gurkotun. Y este es Iván Fernández. Que pertenece a la Federación del País Vasco. Y quien se va a hacer si no hay contraorden. Con un tercer lugar tremendamente excelente. En esa anécdota del final del año pasado. Javi Guerra, que es cuarto. El ugandés Jofri Kusuro, quinto. Aprecia al fondo ya Roberto Alaiz. Y pegadito a él, aunque sufriendo ya un poquito más, Mohamed Marjum. Que ha salido a mil revoluciones. Y también compiten entre otros españoles. Ángel Mullera. José Antonio Núñez. Alejandro Fernández. Daniel Santa Cruz. Gaby Navarro. Sin dejarnos en la estacada ninguno de los muchos españoles que compiten en esta carrera senior masculina. Y en cuanto a gente está hoy presenciando directo este cross internacional de venta de baños que llega a su edición número 34. Un poquito más de cabeceo por parte del keniatra, Ciprián Kibor Gurkotun. Y ahí el hueco ya casi casi definitivo con Iván Fernández. El dorsal 14, la aleta del aletismo Viquila. Y otro de sus compañeros de club, Javi Guerra, que sigue siendo cuarto. Paso por la meta. Apenas 150 metros para los dos keniatas. 11 segundos, tenían de margen sobre Iván Fernández. Y ahora creo que van a seguir aumentando esa diferencia en su favor los dos corredores africanos. En este mes de diciembre muy cargado en cuanto a competición de campo a través. Y que siguen pudiendo seguir en directo aquí en Teledeporte, en Televisión Española. Última vuelta, últimos. 2.100 metros. 25 minutos y 44 segundos para los dos keniatas. Va a pasar Iván Fernández. Lo va a hacer más o menos con el mismo tiempo perdido. 11 segundos, los mismos. Javi Guerra que va a continuar siendo cuarto. Y el ungandés Jofri Kusuro, quinto. Roberto Alaiz, sexto. Efectivamente, va a pasar ya. Roberto Alaiz en la sexta posicionante. El ungandés Jofri Kusuro. Cruza el leonés. Entrenado por José Enrique Villacorta. Que también estuvo compitiendo en esos 3.000 obstáculos. En los pasados campeonatos del mundo de Moscú. A continuación cruzaba la meta Mohamed Marjum. Vemos ya también a Sergio García. Ya a punto de meterse en el recorrido de la pista de venta de baños. Y ya dentro de los últimos 2.000 metros para los dos keniatas. Que siguen con este monólogo. Ante los especialistas del campo a través de españoles. Que van a conseguir subirse al podio. Aquí en venta de baños. En Soria el mejor español fue Mohamed Marjum. Fue tercero. En Atapuerca el mejor fue Alemahejo Bechabé. Sexto. En el cross de la Constitución. Antonio Jiménez Pentinel fue sexto. Y Roberto Alaiz ganó el cross castellano manchego. Ha bajado evidentemente un poquito la media de carrera. En la cuarta vuelta 3-0-6. En el cómputo global 3-0-4. Aún así sigue siendo muy buen ritmo por parte de los dos keniatas. Jairus Kipchoge Virich con el dorsal 1. Y Chiprián Kimorgur Kotut con el dorsal 2. Aparece Iván Fernández. Tercero. Javi Guerra cuarto. Aunque la tercera plaza no debería escapársele. Al atleta español Iván Fernández. El pupilo de Martín Fiz. Está cerrando un último tercio del año. Insistimos. Fabuloso. Este es Javi Guerra, el segoviano. Campeón de España de Maratón en La Coruña. En el debut. En la prueba de Gran Fon en esos 42 kilómetros. Y aparece ya el ugandés Geoffrey Kusuro. Que también lo tiene francamente complicado si quiere arrebatar la cuarta plaza a Javi Guerra. De hecho, Javi Guerra fue el único español que repitió presencia en esos europeos de Kroos. Estuvo en Budapest en 2012. Y repitió presencia con el equipo de José Ríos en Belgrado. Alemá y Javi Chávez con Mohamed Marjum como principales referencias en el equipo español. De hecho, Alemá y Javi Chávez llevó a cabo la carrera mejor para él. En solitario. Incrementando el ritmo. Tal y como le están haciendo hoy los dos keniatas. Jairus Kipchogevídech y Chiprián Kimorgur Kotut. Ya camino de la media hora de competición aquí en Venta de Baños. Primera plaza para Chiprián Kimorgur Kotut. Recuerde que Kipchogevídech cumplió ayer 21 años. Y que podría festejar a lo grande. Ese vigésimo primer aniversario. El dorsal uno de la competición. Buen ritmo. Menos cabeceo ahora por parte de Kimorgur Kotut. Del que le hemos visto en la penúltima vuelta. Y aquí se coloca en primer lugar el dorsal dos. A continuación el dorsal uno. Jairus Kipchogevídech. Escritos desde hace ya algunos días. Los dos keniatas. Nacidos el mismo año. Y que están venciendo a todo el mundo aquí. Una carrera dominada por los africanos. Por el permiso de Iván Fernández y de Javi Guerra. Javi Guerra. Que acabó siendo el cuadragésimo segundo en Belgrado. Y que alcanzó en Belgrado. Ante las imágenes de Iván Fernández. Y vamos a contarles que Javi Guerra alcanzó en Belgrado. Su séptima participación de los europeos de cross. A dos presencias únicamente de igualar el registro. De Chema Martínez que suma nueve actuaciones. Por cierto que Chema Martínez había estado presente en la lista de inscritos. Pero en el último momento se ha caído de la participación. Arranque ya de Jairus Kipchogevídech. En la parte final del recorrido. Vamos a ver qué tal va a ser la respuesta por parte de Chiprián Kimolgurkotut. Pero aquí ha habido un cambio de papeles. Ya imprime la sexta marcha el Kenyatta el dorsal 1. Ya en zona vallada. Problemas para su compañero Chiprián Kimolgurkotut. Y la victoria va a ser también para el dorsal 1. Tal y como sucedió en la carrera femenina. Últimos 150 metros. Imponente al final de Jairus Kipchogevídech. Aunque se le está acercando peligrosamente Chiprián Kimolgurkotut. Últimos 200 metros. Final tremendamente cerrado aquí en venta de baños. Entre los dos keniatas. Entre Kipchoge y entre Kimolgurkotut. Se van ahí casi casi a pegar para hacerse con la victoria. Y viene de detrás por detrás Kimolgurkotut. Kimolgurkotut que se abre. Defiende en posición Kipchoge. Va a acabar ganando. Va a acabar ganando. Chiprián Kimolgurkotut. En el último suspiro. En el último suspiro victorio para Chiprián Kimolgurkotut. Segunda plaza para Jairus Kipchogevídech. Final frenético aquí en venta de baños. Doble podio para Kenia. Y la tercera plaza que va a ser para Iván Fernández. Aquí le pueden ver con el dorsal 14. Fenomenal. Tercera plaza para el Atlético Español. Que viene de competir en Belgrado. Oro por equipos. Y undécimo en la categoría individual. Finalmente el ugandés. Geoffrey Kusuro le va a arrebatar la cuarta plaza a Javi Guerra. Efectivamente Javi Guerra. El segundo gobierno va a acabar siendo quinto. Y Roberto Alaiz va a finalizar una fantástica sexta posición. A casi un minuto va a cruzar la meta. Roberto Alaiz. Y al fondo creo que es Mohamed Marjum. El siguiente en cruzar la línea de meta. Y el que viene a continuación es Javier García del Barrio. De la Universidad de Burgos. Que va a acabar siendo octavo aquí en venta de baños. El atleta local. Fenomenal. Octavo. A 1'15 aproximadamente. El ganador. Ya también cerrando su participación. El dorsal 5. Simona Yeko. El ugandés. Más atletas que terminan. Creo que es Oscar Fernández. El Alejandro Fernández el siguiente a terminar. Después de casi 33, 34 minutos de competición aquí en venta de baños. El sprint codo a codo entre los dos queñatas. Que ha sonreído en favor de Chiprián Kimorgur Kotut. Que se han puesto al dorsal 1'1 a Jairus Kipchogevirec. Había atacado a falta de 400 metros el dorsal 1'1. Pero la reacción final de su compatriota ha sido todavía mejor. Para acabar de arrebatar la victoria por muy poquitos centímetros a Jairus Kipchogevirec. Cuarta victoria consecutiva para un atleta kenyata aquí en venta de baños. Después de poco más de 30 minutos de competición. Iván Fernández tercero. Va a subir al podio. Y Javi Guerra va a ser finalmente quinto. Imágenes del podio. Ya con Iván Fernández. Con Kipchoge y con Kimorgur. Kenia que suma ya con esta. Siete victorias. Igualando Etiopía. En este cross internacional. De 20 de baños. Lo dicho. Cuatro victorias seguidas consecutivas para las atletas kenyatas. Aquí en venta de baños. Con el hechazo. Que muy posiblemente se va a llevar a casa Chiprián Kimorgurkotut. Esta atleta del 92. Ganador aquí. En esta edición 34 del cross internacional. De venta de baños. Lo dicho en mujeres. Ganó la favorita. Lo hizo la kenyata. Mercy Cherono. Y en hombres. Lo hizo el segundo favorito. El también kenyata. Chiprián Kimorgurkotut. Y en hombres. Con la verdad. ¡Gracias!